¡Qué rico empezar el lunes con carbohidratos! ¿No te pasa que de veras llegas a la casa el lunes y dices ¿Qué pasó el domingo? ¿No? ¿Necesitas como ponche de energía o no, Bobín? Sí, 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 100% ponche de energía. Ponche de energía. Un aplauso para el güero, ¿no? Un aplauso para el güero que nos acompaña el día de hoy con, bueno, noticiones. Y pues vamos a hacer ahorita un fideo con arroz que justamente es una fuente de carbohidratos impresionante. Igual. Que cae de pelos. 100%. ¿No? O para la cena, o para llevarte el lunch al trabajo con unas albendritas. Rico, ¿no? O para la gente que hace ejercicio, un día antes de una carrerita o de un eventito de esos. Te avientas eso. Una suficiena de carbohidratos es buenísimo. Buenísimo. Y nada más necesitamos un poco de fideo. Vamos a utilizar también cebolla, ajo, arroz, obviamente, sal y pimienta y un poco de consomé de pollo que en dado caso que sean vegetarianos puede ser también consomé de verduras y es muy fácil de hacer. Entonces ahí te va. A ver, bien. Primero que nada, tengo que hacerte entrega de algo. Para que no me regañes a esta tu aceite, porque pues este es sano, ¿no? El aceite que no utilizamos 100%. Sí, entonces no necesitamos el aceite, pero entonces vamos a poner el fideo aquí y vamos a dejar que dore un poquitito con la cebolla para que agarre saborcito. Un poquito más, ¿no? Porque que caiga toda. Eso. Y le vamos a poner también el ajo, ¿no? Perfecto. Oye, de veras, yo te voy a decir una cosa. A mí realmente me encanta Flavor Store. Se me hace un producto astasazo que me ayuda muchísimo, aparte de llevar mi dieta, a cuidar a la gente que está cerca de mí, porque pues nunca sobra familiares, ¿no? Que tienen diabetes, que los triglicéridos, que el colesterol, lo que sea. A mí Flavor no me ha sacado de muchas, ¿eh? Y yo quisiera que nos explicaras a todos lo maravilloso que es, de verdad, porque es maravilloso, ¿eh? No, de verdad es que, como bien lo dice Dore, los Flavor Stone son una maravilla y han venido a revolucionar la manera en la que la gente cocina en sus casas. La gente que ya tiene Flavor Stone en sus casas, en sus cocinas, de verdad, nos puede avalar y nos puede dar su testimonio de cómo ha cambiado, cómo les ha cambiado la vida. O sea, tenemos gente que ha bajado, o sea, kilos y kilos de sobrepeso gracias a simplemente comer sano. ¿Y cómo comes sano con Flavor Stone? ¿Por qué? Porque Flavor Stone están fabricados con un material que se llama el zafiro antiadherente y este material nos permite cocinar cualquier tipo de alimento, cualquier cosa, de verdad, cualquier cosa, sin una sola gota de aceite, sin una sola gota de mantequilla, de grasas, de lo que usted quiera, cosas que por lo general la gente utiliza con otros sartenes para poder cocinar, porque si no, toda la comida se les queda pegada y esto con el zafiro antiadherente y Flavor Stone no va a pasar, no se nos va a quedar nada pegado en nuestros sartenes, entonces no tenemos que utilizar nada de aceite y nada de grasa, entonces nuestras preparaciones quedan muchísimo más saludables y la gente que come de nuestros alimentos y de nuestros productos, bueno, de verdad es que son alimentos saludables y con el tiempo y con el tiempo la gente de verdad te vas dando cuenta como cambia tu manera de comer, tu manera de alimentarte y tu manera de sentirte, tu salud, de verdad, sí es un cambio muy, muy, muy drástico y es muy notorio por donde lo quieran ver, entonces Flavor Stone de verdad es una maravilla. Sí, mira, aquí por ejemplo, mira, ya yo no utilicé nada de grasa y sin embargo mi fideo ya está agarrando colorcito, ya se está dorando, ya se le ve color doradito, ya se le ve doradito y justamente por la misma razón que yo quiero que esté más o menos así, ya voy a agregar el arroz para que el arroz también revenga un poquito, se tueste un poquito, pero si se fijan, pues nada de grasa, no tiene absolutamente nada y estamos haciendo esto de la manera más saludable y sencilla. Oye, pero cuéntanos, cuéntanos, digo, aparte de que esto calienta De volada. Así es, y me agarra el calor buena onda. Gracias a la capa superconductora, exactamente, gracias a la capa superconductora, Flavor Stone se calientan muy, muy rápido, Dore, y duran calientes mucho más rápido, digo mucho más rápido, mucho más tiempo. Sí. ¿Y qué nos permite esto? Bueno, nos permite ahorrar en luz para la gente como tú que utiliza parrillas eléctricas, nos permite ahorrar gas para la gente que cocina con estufas y además nos permite, bueno, no nos permite, nos va a ahorrar tiempo. Claro. Porque vamos a cocinar más rápido y nuestros sartenes van a permanecer calientes más tiempo, entonces. Está maravilloso. Oye, ¿cómo lo conseguimos? Muy fácil, hay que llamar a los teléfonos que están apareciendo en la pantalla, lo están viendo ya ahorita, y decir que lo están viendo aquí en Sazonarte, pidan el precio exclusivo para Sazonarte, porque es un precio de verdad. Impresionante, sí, ¿de qué te vas a tratar? Súper, súper varas. Recuerden, estos sartenes de Flavor Stone son una maravilla y son para toda la vida. Los sartenes Flavor Stone tienen garantía de por vida. El día que usted adquiere unos sartenes Flavor Stone, no tiene que volver a comprar sartenes en su vida, porque como nada se les queda pegado, nosotros les garantizamos que les van a durar para siempre. Y si no es así, si algo se les queda pegado, cualquier cosa, usted nos llama, le devolvemos su dinero o le damos un sartén completamente nuevo, de verdad, es una maravilla. Y el día de hoy, ¿qué se van a llevar? Bueno, se llevan un sartén profundo como el que está usando Dora el día de hoy para este arrocito con pastita, con fideo. Se van a llevar un sartén para saltear, una tapa de vidrio templado con una válvula de escape para que todo ese vapor y toda esa cocción que de repente sobra en nuestros preparativos salga y no se nos suden nuestros alimentos, pero ahí viene el pero bueno. Me gusta, ese es mi favorito. Pero las primeras 50 personas que nos llamen el día de hoy y ordenen estos sartenes Flavor Stone se van a llevar un super regalo, mi Lore. ¿Qué se van a llevar? Solamente 50 personas, pero se llevan un super regalo, se van a llevar una cacerola Flavor Stone completamente gratis. ¡Wow! Una cacerola que tiene un tamaño ideal hasta para cocinar un pollo rotizado, de verdad, es una maravilla entero, el pollo va entero y cabe perfecto. La tapa de los sartenes le queda a la cacerola, es una maravilla. Y además les regalamos también un recetario de cocina con más de 30 recetas para que disfrute, cocine lo que quiera. De manera saludable. Y sorprenda a todo mundo, de verdad, es una maravilla. Aprovechen y créanmelo, yo se los garantizo, la cocina y la manera de comer y de alimentarse va a cambiar después de Flavor Stone. Para siempre. Oye, de verdad que sí, yo los invito a que hablen y se lleven su Flavor Stone. Vamos a agregar ya nada más el consomé y vamos a dejar que poco a poco se vaya evaporando, ve cómo sigue hirviendo el agua. Sí, claro, bueno. Es una maravilla. Y llamen, llamen a los teléfonos que aparecen en su pantalla, llévense Flavor Stone a su casa, cambien su manera de pensar, cambien su manera de comer, cambien sus hábitos alimenticios y lleven una vida sana. De verdad que sí, con Flavor Stone es muy, muy fácil. Así es y pues muchísimas gracias. ¡Mi Bobby! ¡Vámonos! ¿A dónde nos vamos? ¿Corte? ¡Corte! ¡Corte! ¡Regresado!